El mercado central de abasto de la capital mexicana tiene un flujo diario de 500 mil personas. En él trabajan 4.200 vendedores y se consumen alrededor de 80 millones de kilovatios en un año. Este proyecto de energía solar aportará casi una tercera parte de esa energía y se prevé la instalación de 32 mil paneles solares en una superficie de casi 500 mil metros cuadrados. Estamos ante el sistema fotovoltaico que se está iniciando a instalar en esta central. Un sistema que en su totalidad va a llegar a 18 megawatts instalados y es uno de los más grandes del mundo en techos dentro de una ciudad. El proyecto es parte de un ambicioso plan de acción climática llamado Ciudad Solar que busca sustituir el uso de combustibles fósiles en la capital. Se inició con una inversión de unos 20 millones de dólares del gobierno federal y se realizará en dos fases. Los vendedores del mercado esperan que sus gastos de electricidad disminuyan. Este negocio apenas acaba de arrancar, llevamos desde marzo hasta la fecha y nos ha llegado demasiado cara la luz. Logramos poner lámparas que según iban a economizar nuestra luz, pero pues al final llega demasiado cara. Sí, utilizamos energía y pues sí es un poquito elevado y ahorita con este proyecto que están haciendo, pues se va a reducir todos esos costos. Se espera que el proyecto entre en funcionamiento a fines de 2022, con una vida útil de los paneles solares que podría alcanzar al menos 25 años. Gracias. Gracias. Gracias.